hola qué tal buenas acá para un nuevo vídeo de la serie de taller de guitarra beatle bueno como siempre al comenzar cada vídeo quería agradecer a los nuevos suscriptores el canal sigue creciendo muchísimo siempre con la impronta de la educación y la difusión musical y por supuesto muy dedicado a lo que son los beatles su historia su música todo lo que es relativo a ellos bueno quienes no se han suscrito al canal recordamos que apretando ese botoncito se pueden suscribirnos ayuda un montón su suscripción su like compartir el vídeo para seguir llevando adelante este proyecto y que el canal siga creciendo también vamos a poner para los que no han visto los otros vídeos de la serie de taller de guitarra beatle que van a aparecer más o menos por acá ahí tiene un playlist con todos los capítulos y los temas anteriores quienes quieran algún tema nos pueden contactar como muchos lo hacen a las vías de contacto que está en la descripción del vídeo ahí está whatsapp mail facebook las vías de contacto para poder contactarnos y hacemos sus pedidos críticas comentarios etcétera por suerte ya muchas personas lo hacen también a través de los comentarios de los vídeos bueno justamente de esos pedidos el tema que vamos a ver hoy es el tema do you want to know a secret tema del primer disco de please please me el tema tiene una historia que es relativa a lo compuso john y es relativo a la historia de una canción de un parlamento en realidad de la película blanca nieves en nuestra sección beatles web club que la van a encontrar nuestra página van a encontrar la historia desarrollar este tema y se cuenta bien un jugoso análisis de toda la historia como lo compuso john el tema se lo dio a george para que lo cante pero está basado en un parlamento que hace blanca nieves al principio en el vídeo lo van a recomiendo el vídeo busquen en el canal del playlist del beatles web club en nuestro podcast sobre beatles y ahí van a encontrar el capítulo bueno de modo que tomen sus instrumentos pónganse cómodos y vamos a cambiar la vista de guitarra para hacer la explicación musical de la canción muy bien ahora ya en la vista de guitarra vamos a las explicaciones musicales del tema el tema está en la tonalidad de mi mayor aunque john utiliza como siempre en sus composiciones una especie de collage armónico muy inteligente para empezar su introducción está en mi menor y la menor y menor me menor no sé you never know how much I really can hace mi menor, la menor, mi menor sol you never know how much I fa sostenido menor y si séptima que lo pueden hacer ahí o ahí, ahí queda más cómodo el fa sostenido menor luego hace un puntadito de intro que es es muy simple en la quinta cuerda empiezo en el traste dos del dos voy al cuatro la cuarta al aire una cromática y ahí hay mayor entonces sol sostenido menor sol menor fa sostenido menor si esa cadencia la va a mantener en toda la parte A con un ritmo tipo calypso así que se Id se domina Ừ en la quinta sostenido menor en la quinta es en la quinta se se va a mantener en toda la... essa la quinta la quinta y ahí hace do sostenido menor la si y repite toda la parte igual recuerden que el ritmo esto lo pueden practicar lo muestro más lento cuando logran este efecto bien con el ritmo ya la canción sale bien a la parte A la menor do sostenir let me whisper in your ear do sostenido menor do sostenido menor do sostenido menor do sostenido menor toda la vuelta igual do sostenido menor do sostenido menor recuerden que esto es muy importante este ritmo la mano derecha tiene este ritmo pueden trabajar esto con la mano derecha y sumado a los acordes que hemos recién ya tienen la canción recuerden vuelvo a repetir el punteíto que hace al principio el leitro que es quinta cuerda casillero dos voy a la quinta cuerda casillero cuatro cuarta cuerda al aire es una cromática cuarta cuerda casillero uno bien tema que con mucho swing y muy útil para practicar ritmo bueno cambiamos a la vista para explicaciones finales y ya terminamos con el tema muy bien ahora ya de vuelta para las explicaciones finales luego de la explicación musical nos resta agregar como decíamos que es un tema que está en la tonalidad de mi muy lindo para desarrollar ritmo practiquen mucho el ritmo con la mano derecha es un muy lindo tema para tocar cantar pueden sacar como lo mostramos ahí el punteíto y por supuesto cualquier duda nos pueden contactar incluso para hacer alguna clase online como hacen muchos alumnos y poder aprender este o cualquier otro tema o jate o cualquier dificultad técnica que tengan con la guitarra para eso también tenemos nuestro curso que es gratuito y está online que es sobre guitarra blues que es un poco la base de toda la guitarra rock así que ahí pueden ir ejercitándose con lo que son escalas ejercicios para digitación también lo pueden encontrar justamente en nuestro canal a la sección que se llama taller de guitarra blues bueno como siempre la impronta es que se diviertan que disfruten de la guitarra de la música de los beatles realmente tiene una influencia espiritual mental y también física está todo junto muy fuerte la música tiene un poder muy importante de hecho es lo que nos reúne aquí así que aprovechen eso denle algo bueno al entorno ofrezcanle buena música ofrezcanle música de los beatles aprendan a tocar pulan sus habilidades con la guitarra con la voz cantando y como siempre decimos al final de cada capítulo practiquen disfruten de la vida la guitarra tomen sol coman sano amense amen a los demás quíranse a sí mismos y disfruten de esta experiencia de vida que es algo maravilloso y con música mucho más aún muchas gracias nos estamos viendo en el próximo video chao siempre chau